Música Fue en esa hora de derrota porque creo que no faltaba nada para que terminara el partido y llegara los 3 puntos pero bueno, ya no se puede hacer más nada, hay que ir a buscar los 3 puntos a Centacruz como sea ¿Cuál es el análisis que haces de estos partidos? ¿Se jugó bien? El primer tiempo se jugó bastante bien, lo que pasa es que no pudimos concretar la situación que tuvimos después en el segundo tiempo creo que la gente tira para adelante, los chicos, muchos chicos son jóvenes, se desesperan por querer abocar el partido, por querer abrirlo, se equivocan pero bueno, hay que corregirlo en la semana estar más tranquilo en muchas situaciones para definir el partido y para sacar esto adelante La falta de experiencia jugó en contra en este partido, sí, jugamos con 3 juveniles, son chicos pero bueno, de a poquito van jugando experiencia y hay que estar tranquilos, esto recién empieza ¡Suscríbete al canal!